Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde la habitación, hemos cambiado, como podéis denotar el tipo de audio. Me había cajado a Monty, hostia, no lo había visto, ahora lo cojo. Joder, pues lo hubiese preferido jugar aquí que... La info de los tiros, ¿de dónde? Ahí, marcado. Pongo que le muere en amarillo. La pongo yo derecha. Un abrazo, un abrazo. ¡Hola, Virgo! Mira, tío, esta peña... No han reforzado... No hay falta que pongáis Claymore, guardadla mejor, ¿vale? Tiro nomás. Ah, tiro nomás. No han reforzado, ¿eh? No han reforzado. No han reforzado ni baño ni la bomba de IBEA. No han reforzado una mierda, tú. Ahora han gastado cuatro refuerzos. Chúpala, yo quiero medir. Coño, mi gato. Ven, gato, ven. No sabemos que hay un bichil abajo. Me luci arriba de amarillas. Sí, acá. Uf, qué sueldo. Joder, qué planeta. Qué sueldo. Eh, Capri necesitaré ayuda, Derrick. Cuidado, otro, otro. ¿Otro, quién? No, estaba con... Ahí va. Hostia. Uno para abajo, ¿verdad? Sí, yo creo que es piano lo que ha sonado, pero... Sí, ¿no? Haz ruido. A ver si te salen. Ahí va, puerta principal. Esta va a volver a salir, ¿eh? Piano, creo, ¿eh? Dios. Dios. ¿Has tumbado? No. A ver, tengo un minuto. A ver, gato, tu pupa. ¿Y eso ya es? ¿En medio? ¿Qué cojones? Joder. Che, que vos suba al techo, porque te van a salir, te van a salir, te va a salir. ¿Quién? ¿Por dónde? ¿No escuchaste la granada? Por amarilla creo que fue. Sí, te había roto el nomad. No, lo he puesto muy arriba, no me lo puedo romper. ¿O por eso no salió? ¿No hay drones? ¿Tienes un drone para tirar? ¿Y bien? No, se lo rompieron creo. Me la jodan. Ah, y Bruno tiene Sedax. Y lo saben. Quiero tener la otra bomba, ¿lo sabes? ¡A izquierda! ¡Uy! ¡Casi! Casi, casi, casi. No, te juro. No lo he escuchado ahí como tal, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ah! Esta es cosa me da una rabia. ¿Quieres que había por príncipe? Ah, no. ¡Jajaja! 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 ¡Que le he dado! ¡Jajaja! Espérate, 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 espérate. escaneo a caveira mira, la garra está ahí abre ahí puede abrir con el maverick y tirarla no, no, rompe, hace un aguacol y quita la garra si no es que la tienes ahí abajo veo contigo, otaku tengo cuidado que tenemos caveira por ahí ha puesto la otra cubro prince y tú cubre amarillas para que le estoy rompiendo la garra ¿dónde está la otra? ahí en piano dale derrick, hay guama ahí, ¿vale? creo que tiráis una flash abres, abres, abres cuidado con la interrogación el guanavi está detrás del escudo, cuidado he sacado para uno en amarillas tenemos uno en piano uno en piano está caveira los agujeros de mierda voy a echar para atrás voy a puse en amarilla vale, el guanavi sigue detrás del escudo vale, espera habría que hacerse... en el tercer piso viéndose desde la trampilla desde afuera del piano creo que la mata vale, el kite está en tubos me la voy a jugar, ¿vale? vale, yo te curo amarillas hay un guama ahí encima cuidado, ¿qué es ahora? vale, nada aguanta, que voy yo vale, está en A, no en pin 1 ¿podéis intentar el plante? si está detrás de la furba blanca vale, no lo he visto tarde gozo, lo mío salte para la calle no puedo no, hijo de puta yo es que... en el piso joder, está haciendo todo este ¿sí, no? hostia no hay nada pero nada, ¿eh? como no hay no hay ese problema hay uno en ventana de piano al lado derecho a ver si colgarme tengo el drone arriba he matado a Kappa me mata a Leche mal, me están saliendo de puta rosa estoy nervioso ya ah, también está streameando hay maestros en los laterales de la puerta uy, tengo uno pegado en ventana de piano, ¿eh? estoy holdeando yo está abierta ay, que se ha metido hay uno metido en baño no puedo romper la cámara, ¿eh? en un baño, ¿vale? el maestro está en piano ¿cómo? ¿me voy a jugar una? no, no, soy mal se ha tirado por la hatch le estaba jugando en el mouse sí, está en principal ha salido uy, le di a mi compañero lo siento murió el maestro murió el maestro, derecha sí, lo maté vale, un segundo, ¿vale? voy a dronear por favor bomba de A no puse tanto no puse tanto, derech no, no, está pusiendo pero a ver dónde está mira, ves este ojo ve a plantar busca hacer planté busca el planté Sara, que está a tomar por culo cuida, cuidado, derech hatch, ¿maybe? vale, dale me están detectando me van a tirar T4 el monkey delante de mí, apodo si, estaba a un lado a puto lesión este lo ha matado con un pixel tío, no se lo cree ni él sí, Oscar, espera super rata a estas horas se conectan los otakus esta hora es un poco mala, ¿eh? a ver si hacemos las defensas 12 12 decimos, como que si no no se estuvieran esperando, ¿no? a mí igual vamos a portar un corrector mmm me suelo poner yo ahí ah, vale, pues cuando acá vamos a que toque aquí yo te dejo un llave hasta que me lo apete a ver por qué puerta va a venir el minayo este es bueno, un saludo a Watton madre mía ¿a quién está mirando cámaras? un saludo a Watton Torin volvete, crack en office, ¿eh? muchas gracias, Nacho se me está buscando a mí ¿se ha metido uno? el Capcan está sordo, ¿eh? ¿quién es el Capcan? por Dios ¿quién es el Capcan? el que no habla estás sordísimo vale, te has cargado el bueno me han abierto una de las dos ventanas ¿me puedes dejar un dron por ahí, Capcan? creo que hay uno que va a subir por amarillas, ¿eh? sí, bueno, eso bueno, ahí ¿te lo has cargado? sí, sí de lujo muy bien, me grabé con el sofá, tío te hará boya de espiral en Rapples, va cofía ¿dónde? ¿entró? en Rapples, ventanas dobles ¡entró! ¿ha entrado? entró, entró vale sí, ahí la estoy marcando va, conexión conexión, conexión está, coño, ya me he despertado, tío voy a dar uy, ese dron pa'l rush al loro, ¿eh? había un dron aquí preparado pa'l rush voy a cerrar la hatch o sea, si remontamos el 3-3 tío ahora perdemos si perdemos ya sabemos por qué es no, es que no lo has jugado, ¿no? yo me quedo aquí en servidor por favor yo dame rotate no me quedo en dario ¿adie, Derek? vale Están en el bridge, ¿eh? ¿Amarillas? ¿Amarillas? Voy... Ahí puse arriba Ahí puse arriba Eric, ¿tienes la trampilla? Y les le echa arriba, ¿eh? Abren Vale, tranquilos Tengo a Fuse Tengo a Defuser Tengo a uno Injur, fuera de brecha Van a ir a curarle Vale, no le van a curar Joder, me ha corralado Está en principal el Defuser Están bajos, ¿eh? Le hechos a una bala y Ashe Le van a curar, ¿eh? Tranqui, tranqui, tranqui Cuidado con el bridge de arriba, ¿eh? Me tienen abierto todo, ¿eh? Todo El Defuser está en Princey, Derrick Lo tenías ledge y está aún no abajo Me quedo cámaras ¿Qué es la pierna, Miguel? Se están abriendo arriba, si no me equivoco Sí, sí ¿Me puedes mirar la cámara de la brecha? Sí Sí, está muy bueno ahí muy bien Tampoco se ve mucho Pero bueno Tienen un drone Se ve si entran, ¿no? Sí, sí, sí Ah, las cámaras de juego Han metido un drone Vale, güey Yo pensé que decía ¿Sledge, caveira? Se ha cargado Está por aquí el Sledge Encima de ping número 3 está Amarillas Rógale, te da tiempo No Alguien de amarillas Te viene Vale, time, Derrick No piques, Blank Casi que incluso te va la ganas pa' punto Es la Zofía y el Ace Están los dos bastante tocados Ahí va uno Es ver a el Ace, ¿no? Tienes que no se le escucha tanto el teclado Amarillas, maybe Amarillas Falta, ha saltado Tío, qué manía, por favor Pero ¿por qué hacen eso? No me hagáis el gominolo El gominolo Estaba tumbando encima de mi torreta Lo estaba explotando las tripas Por dentro de ese personaje Se estaba triturando ¿Queréis un guanabí en especial o no? Yo para que no me rompan los maestros Capri estás tumbado Me lo voy a llevar aquí Me lo voy a llevar aquí Me, me, me Me lo he hecho un corpuerzo Es que estoy apuntado No hay mucha cosa Había reforzado baño Decime que sí ¿Es un blanberg? Creí que era la calle, tú Vale, estoy viendo a una a la cabeza Le puedo piquear Si te ves, compadre Cuidado con vis Quieres el Monty, tío Lo podía haber matado Es visa Monty Digo, visa Black Bear Lo necesitaba, lo tenía que hacer Creo que van a intentar el plante, ¿eh? Sí, él se mete montaña Está plantando, ¿vale? Atrás Entiendo, entiendo Capri ¿Qué está pasando? Capri ¿Qué está pasando ahí? Oye, pero no No está Coño, que hay uno aquí dentro Muchas gracias, Adelidlock Eres un amor Me ha cortado el plante, ¿eh? Te miro la cámara, ¿vale? Y Adelidlock El Sedax Está plantando detrás Detrás del dono ¿Marcamela? O yo qué sé Ahí, marcada, marcada Está ahí No, le puedes dar con la cámara Le puedes dar con la cámara Ahora no Se ha metido detrás de la mesa Ah, sí, 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 puedo Igual va a rotar Ah, vale, con la otra sí Marta Injured Injured, Injured Ahí desde arriba Ya la puede El Black Bear está Está en espiral abajo Se va para abajo Y yo de amarillas Vale Madre mía, tío Qué maestros Me estoy jugando Dolor de huevo No pongáis No pongáis Claymore En amarillas, ¿vale? Respawn, respawn piano Dos respawn piano Dos respawn piano Dos respawn piano Ahora Déjamelo a mí Déjamelo a mí Que yo volverá a ver Vale, vale Mete No te mira No te mira Pues me ha salido fatal esto Por mí que se lo lleva Tal gato de mí Con eso te veo todo Nunca se espera en esta No, no, de aquí Mira Que hay un mini pixel Sí Está ahí, eh Ya está Arrancamos Vale, pero me han dejado Hecho mierda Vale, vale, vale Te lo he esponjeado ¿Qué hago? No, no, piquea, piquea Sal, 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 ven, ven No, no, piqueale, piqueale Víjate de mí Hasta que no venga alguien Me están detectando, eh Vale, estamos Sí, sí, sí Me la juego, eh Sí, sí ¿La puedes matar? Muerto, muerto visual Está injured, lo me lucio, eh Sola, vamos a la que está más cerca Ah, tío, en serio ¿De dónde? Esperen, esperen, esperen Pero muérete, por el amor de Dios Castel en visas, menos que se abramos allá Vale, con tranquilidad, eh Son muertos súper rápido Joder, tío, se me ha enviado esto ¿Por dónde ejecutamos? Yo ejecutaría ventanas dobles Con la Nomad cortando Pero necesito dronear Tengo uno pegado en esta bomba Vale, Jagger está en B A está limpia He puesto Nomad, he puesto Nomad Si me sale, pues me sale En amarillas, Jagger Hay una amarilla Casi está chapando amarillas Joder Si entras, Tora, capaz que... Yo haría ventanas dobles, eh, mi huel Me están disparando desde ahí Hay cámara, hay cámara Vale, muerto uno Estoy en la otra bomba ¿Quién tiene seda? Yo ¿Quieres que me rote o me quedaré con mi huel? No, rótate con ella No sé dónde está el otro, eh No sé dónde está el otro Voy a trenearlo yo, tranquis No, lo cerró Espera Tenemos tiempo, patrón Lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo Lo tengo yo, creo, eh Me fío Pero sí, tío Mierda Bajo Sí, lo tengo yo, lo tengo yo Lo he visto Tengo otra planta al proyecto Ahí a la derecha Intenta, intenta corriendo Intenta corriendo Está muy herido Planta, planta, planta Tengo el sed, tengo el sed No puede rotar, no puede rotar A ver Sigo 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 por atrás Cubre tú esa puerta Ahora Tengo por aquí, eh Vale Madre mía Ahora sí estoy Ahora sí estoy Ahí está No se te ocurra ¿Dónde está el dron? ¿Hay un dron aquí? No sé dónde Me cago Ya lo tengo A ver por dónde va a venir este main Ash Creo que en ventanas dobles están Sí, han abierto con Ash Ventanas dobles ¿Qué pasa? Pone ese atro en Ash Hay como 10 No tiene nada ¿Uno va ahí? ¿Alguien en baño? Sí Sí Hostia, me han abierto ¿Me dais algo por cama? Estoy jodidísimo, eh Me han abierto rotación Ventana de rotación Muerto Vaya pixel ¿Drapel? ¿Drapel, rappel? ¿Cayos un segundo? Vale, Victor No, ya Tactor no te puedo salvar Rappel en ventanas de A la verga, tú A la verga Rappel en ventanas de espiral, ¿vale? Ventanas de espiral No, no, está dentro ya Espiral, caracol Está dentro de la Ash, ¿eh? ¿Muerta? Hay uno detrás del sofá, ¿eh? Es el Black Bear detrás del sofá De punto Están dentro ya, ¿no? Sí No sé si tienen ese dato Ay, qué susto, me ha pegado la puta A ver, voy a ver si queda daño en el Rappel Me ha comido Capcom por office A más de escaleras cortas No, ya se ha murió ¿Se muere? No No, Rappel no queda a nadie Cúrate esa ¡Ayudin! ¡Ayudin! Vamos a salirle Está detrás de la Ash Hay algo en amarilla a su ojo, Sara ¿A una derecha, Derick? Sí, a la izquierda de la mano Y otra de la izquierda, joder Desde abajo, ¿eh? Derecha Casi mato al Dess Casi mato al Dess Casi mato al Dess ¿Dónde es este tiro? En vida Que va la gualapo Marca al Mousy ¿Estás holdando tú ahí? Vale No, 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 no Se me escurre Marca al Dess Pero si estaba fuera de punto No sé Me ha salido por la ventana Me ha muerto Me sale uno por donde es que es la Nomad, ¿eh? Sí, la ha roto La he tirado mal No, no la ha roto Pero está sumando la cabecita Bueno, yo me voy a colgar Sí, sí, cuelga, cuelga Está la Nomad Está la Nomad, tranquilo ¿Vas a cerrar por el invertido? Vale, entonces lo matas, ¿eh? Sí, ya, tío Lo mataron mientras es punto You have located bomb Capron está marcado Por una vez, mi vida me favorece el timing Yo no sé si entró por baño Qué mal puesto ¿Cómo lo veis? Tienes al Mothi pegado a ti Un momento, ¿eh? Me lo voy a jugar mucho, ¿eh? Me la juego, pero bueno Amarillas que leen, ¿eh? Voy a intentar brichear El Mothi lo tienes que ir hacia tu ventana Sí Y el Capcan en la otra bomba Ok, feo ¿Quién puta pon un Capcan en baña? Mothi en Perry está Sí, sí, está encerradísimo, pero Y otro en conector, creo Mira esto Lo tengo encerrado aquí, el Mothi Tiene que seguir ahí Tiene que estar por una de esas dos conexiones El Capcan en conector Vale, muerto Capcan No estará la trampilla abierta, ¿no? Vete a la otra bomba, si no No me sale, me sale Están amarillas Es que llevo yo el Sedax No, no te lo puedo morcar Están en el... Están amarillas Amarillas Tienes que ir a por ahí Tienes que ir, ¿no? Cuidado con los Capcan Tiene que estar otra bomba con la pipa Corre Mata donde sea, da igual Sí, sube amarillas ¿Tienes que ir a por ahí? Ah, lo tengo encerrado Ah, lo tengo encerrado Ah, joder Menudo carro los ha metido el otro Sí, sí, me da carro Ay, qué pena Oh, no, 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 no dort To K Más 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 ¡Suscríbete al canal!